Con Natalia, ¿qué ella sí se viene preparada para el Día de la Madre? ¿Esto es muy para el Día de la Madre? Estamos preparados, sí, para el Día de la Madre. Hago todos los días, trabajo todos los días, pero hoy un día especial. Bueno, contanos un poco cómo la han pasado en esta feria, si les ha ido bien y si te podemos encontrar en redes sociales. No, no tengo redes. ¿Cómo te contacto? Por teléfono. Bueno, tu nombre, decime por lo menos el número de teléfono. Está acá. ¿2474? ¿2554, 55, 54, 30? Perfecto. Bueno, contame Nati, ¿qué haces? Más allá de lo que podemos ver en pantalla, ¿puedo pedir algo específico? Sí, mientras que yo pueda, no hay problema. Lo hago, en sí hago lo que me gusta, pero sí, sí, no hay problema. Y esto es todo, bueno, neceser, carteras, bolsos, ¿qué podemos? Las portacosméticos, cestitos, que a la gente le gusta mucho. Bueno, por tamate, para la yerba, el azúcar, variedad, variedad. Bueno, me gusta, muy colorido. ¿Y todo lo haces vos? Todo a mano. O sea, que vale doble. Obvio. Nati, muchísimas gracias. Amor, gracias a vos. Bueno, muy bien, estamos ahora con Chiara, que bueno, nos ha asombrado un poquito todo lo que tenés y además esta cuestión de la maderita ahí que se mueve, que tiene juego. Bueno, cuéntanos un poco de qué se trata el puesto, qué venden y obviamente si sos nueva en este emprendimiento. Es la segunda vez que estoy participando en una feria y es más o menos una dupla, las cosas de madera las hace mi viejo y las cosas de cerámica las hago todas yo a mano. Sí, ¿y son de acá, de nuestra ciudad o vienen de otro lado? Y estamos en Salto hace cuatro años, antes éramos de Santiago del Estero. Yo ahora me estoy estudiando cerámica en pergamino, pero soy de Salto prácticamente. Claro, sos de nuestra ciudad, me encanta. Bueno, Chiara, contanos de las redes sociales, ¿te podemos encontrar en redes sociales? Sí, obvio, aparezco en Instagram como Chiara Ceramic y esa es mi única red social. Y contanos un poquito de esto de papá, ¿qué hace ahí? Que lo vimos ahí haciendo, no sé, ¿cómo se llama? Bueno, él en Instagram se llama FB, B larga y láser. Él tiene una máquina que hace todos cortes láser. Estas cositas de madera me las hizo él también. Y últimamente está en todos esos laburos medio arquitectónicos, de jueguitos, hace camionetas gigantes, autos gigantes. Le encanta, al principio se manejaba con cajitas, ahora empezó a traer esas cosas. Me encanta, felicitaciones, ¿sí? Muchas gracias. Estamos ahora con Alicia, que está muy bien acompañada, además, pero bueno, la vemos que además tiene dos puestos, a falta de uno. Bueno, contanos un poco de los puestos. Bueno, el puesto es de ella, lo que tiene todo es que es ropa, accesorio, todo lo que ves acá. Y lo que es parte mío, tengo lo que es pasteles, bandejita matera, ensalada de fruta y algunas tortitas para hoy, para el Día de la Madre. Bueno, completo, no se pueden quejar, para el Día de la Madre hay una variedad impecable. Variedad de todo. Variedad de todo. Bueno, Ali, venís siempre, sos parte de la feria, eso, venís siempre. Y escribí hace dos meses, por ahí, recién, nuevita. Me pareció una carita nueva, por eso. Sí, 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 porque en teoría mi marido vino a trabajar acá, con el tema de su camión y a mí me gusta la feria, así que me sumé, me sumé. Me pude sumar porque ella vive acá, entonces nos sumamos las dos y yo soy de Santa Fe, Reconquista, los pago del Batituta, así que estamos hasta diciembre. Y en diciembre, volvemos, volvemos. Bueno, entonces esperemos que tengas una buena jornada aquí en nuestra ciudad, que la pases muy bien y que vendas mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Se realizó una feria emprendedora por el Día de la Madre que está repleta. Estamos ahora con Facundo, que nos va a contar quién es y cuál es su puesto, qué nos puede ofrecer. Muy buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, no, nosotros vendemos lo que es, todo lo que es termos, tenemos por ahí variedad de termos, tenemos vasos térmicos, bueno, celulares, de todo un poco. Bueno, viene bien, ¿no es cierto? Sobre todo para el Día de la Madre, me parece que la gente un poco se copa con esto. Sí, sí, demasiado, sí. Y vos sos de nuestra ciudad. Sí. ¿Y te podemos encontrar en redes sociales? Sí, en realidad, o sea, el Facebook, yo no tengo Facebook personal. Por ahí me pueden llegar a contactar por intermedio del Facebook de mi novia. Ok, muy bien. Bien, bien, o sea, ahora que empezó a bajar un poco el sol, empezó a andar un poco más de gente, pero demasiado bien. Ok, bueno, felicitaciones, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Estamos ahora con Sofi, que se ha venido súper equipada también para tener aromas de todo tipo. Bueno, contanos de tu puesto. ¿Cómo se llama? Se llama Renacer Aromas. Ofrecemos saumerios, velas, todo lo que es decoración, esencias, perfuminas, difusores y, bueno, lo que ven, más o menos. Bueno, Sofi, contanos, ¿te podemos encontrar en redes sociales? Sí, en redes sociales como Renacer Aromas y en... ¿Igual en Instagram? Sí, igual en los dos lugares. Ok. Sofi, ¿y venís siempre a la feria? ¿Es la primera vez? Es la segunda vez que vengo a la feria. ¿Y te gusta participar? ¿La pasan bien? Sí, me encantó participar y la pasamos muy bien. Sofi, muchísimas gracias, felicitaciones. Muchas gracias. Estamos ahora con Germán, que se vino con toda la banda, podríamos decir, ¿no? La orquesta completa. Bueno, Germán, contanos, ¿qué ofreces vos en tu puesto? Bueno, es un puesto de educación musical, un taller de música a la gorra. Soy profe de música en Pergamino y ubicamos el espacio libre de fin de semana para aprovechar a enseñar a las más peques. Me encanta. ¿Y hace mucho que venís a Salto? Es la segunda vez que venimos. La línea de pasado, primera vez y esta segunda. Ok, ok. ¿Y cómo va esto? Digo, porque es algo que atrae a los chicos siempre. Atrae, es novedoso el puestito en la feria, así que bueno, pero bueno, hay que remarla como es nuevo, viste que cuesta arrancar. Tenemos teclado, batería, guitarra, bajo e instrumentos así para explorar un poquito. Ok. Y además de que es a la gorra, tenemos que decir que hay a la venta también. Y tenemos algunas chucherías, bukeleles y algunos adornos para anotar las partituras. Bueno, me encanta, me encanta. Felicitaciones. La verdad que se acerquen a tu puesto porque a los chicos les encanta, la pasan bien. Y vos tenés paciencia, podríamos decir. Es fundamental, fundamental la paciencia, sí. Si no, estamos al horno. Germán, muchas gracias. A ustedes.